Esto que ustedes están viendo es lo que se puede ver pegado ya en algunos surtidores de estaciones de servicio. Estamos hablando del pedido de los trabajadores de estaciones de servicio al que también se han plegado los taxistas, ¿no? Desde el sindicato de peones de taxis y también desde agrupaciones que nuclean a dueños de licencias de taxis. Y este es el leitmotiv de una protesta singular. Van a marchar, como lo anticipamos la semana pasada, desnudos por la inseguridad, porque así se sienten, así dicen sentirse, después de algunos episodios de violencia que les ha tocado vivir. Hablamos de los taxistas particularmente y de esta forma particular de hacerse escuchar. La idea es seguir reuniéndonos, hemos pasado a estas reuniones para después de las elecciones, para que no se interprete que esto es un tema político, porque nos está achacando de socialismo, de que nosotros estamos haciendo política con el reclamo que tiene que ver con la seguridad. Y creo que se están equivocando, entonces para que no nos recrimine vamos a pasar para después de las elecciones y seguir con las reuniones. Por lo tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para socializarnos con el señor gobernador que sufrió un atentado en días pasados. La pregunta es si eso le pasa al gobernador, ¿qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier ciudadano común? Entonces nos da la sensación de que hay cosas que yo digo y no le gusta, que es que la tortuga se le fue, se le escapó de la mano. Y que aquí nos da otra sensación también que hay una disconformidad o un problema entre el poder político y la policía, porque no coinciden las cosas que prometen con las cosas que hacen. Cuando las tienen que ejecutar, no se ejecutan, es decir, las reuniones que tenemos con el secretario de seguridad o su secretario y la tercera línea de la policía, porque al jefe policial no le conocemos la cara, nos prometen determinadas cosas que después no se llevan a cabo. ¿Quiere decir usted que desobedece la policía a las órdenes de la política? Esa es la sensación que nos da a nosotros, nosotros somos 4.000 móviles que andamos en la calle, no somos 50 ni 100. Somos 4.000 taxistas que andamos en la calle permanentemente, no vemos la presencia policial, no vemos que funcionen los correos de seguro, no vemos los controles, no veo todos los que nos prometieron la semana pasada. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Acata las órdenes del poder político o la policía? ¿O hay conflicto entre ellos? Si uno hace una lectura de lo que usted dice... Por ahora no vamos a hacer medidas de fuerza, pero vamos a seguir con estas reuniones, vamos a convocar más ONG, más gremios, compañeros... Y bueno, y algunos operativos se dieron, en ese marco de la política que estamos hablando, de ir poniendo parche en la situación.